¡Suscríbete al canal! Y bueno, en este caso también se queda de nueva cuenta después de haberlo obtenido Enriqueta Ochoa en La Laguna. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Johan. Buenas tardes. Estoy aquí visitándolos, ¿verdad? Contento de haber recibido ese premio, ¿verdad? Bueno, de haberlo ganado porque todavía apenas se va a recibir. De que recién dieran a conocer ahí en el Instituto de Cultura de Mazatlán que fuiste tú el ganador de este certamen, ¿no? Oye, Daniel, ¿cómo fue la participación? ¿Cómo buscaste? ¿Te enteraste de la convocatoria? ¿Ya tenías el poemario hecho? ¿Cómo estuvo esa parte? Sí, ya tenía el poemario en el cajón, ¿verdad? Entonces, por ahí de enero de este año me enteré de la convocatoria a través de la página de Conaculta y entonces me puse unos días a corregirlo, sobre todo a pensar cómo me gustaría a mí verlo ya impreso, ¿verdad? O sea, cómo, cómo, yo más que nada pensaba en, en, no en ganar el premio, sino en, en, ¿cómo me gustaría a mí leerlo? Y entonces, este, dice pequeñas enmiendas y una desempolvadita, digamos, y, y lo envié, ¿verdad? Y pues, de pronto, ¿qué fue? El, el sábado pasado, este, me hablaron por teléfono y me notificaron la noticia, obviamente que me aturdieron de alegría, ¿verdad? Sí. Es, es bastante curioso porque, bueno, como acabas de decir, es un poemario que tenías a lo mejor en un cajón. Esto suele ser muy recurrente, ¿no? Hay textos que se olvidan, que se dejan ir reposar un tiempo y luego resulta que cuando lo sacas te das cuenta que con una maquillada ya están listos para salir a la luz. A mí antes me atormentaba un poco pensar que la escritura es un proceso sumamente lento, ¿verdad? Y ahora no, o sea, el año pasado que publiqué la novela de Morena de Mar me doy cuenta de que los frutos literarios pues son como los vinos, ¿verdad? Requieren una larga maduración. Generalmente, o al menos en mi caso, este, los escritos no están listos al primer impulso, ¿verdad? O sea, definitivamente no. Hay que dejarlos que maduren, que pensarlos, este, corregirlos. Es un afán de perfección, ¿no? José Emilio Pacheco llegaba al extremo de corregir sus libros ya publicados, ¿verdad? Entonces, este, pues es largo el camino, ¿verdad? Sí, por eso hay quienes prefieren que una vez esté publicado el material no volver a leerlo porque cada vez que lo leen van a encontrar cosas que hubieran querido que se cambiaran o que hubieran querido que aparecieran o que hubieran querido que no se registren tal y como quedaron, ¿no? Sí. Pero es un proceso natural en todo acto literario, ¿no? Sí, yo pienso mucho en, es una metáfora muy sencilla, ¿no? Que si a mí ahorita me dan un racimo de uvas, pues lo más que puedo hacer es un jugo, ¿verdad? Pero yo quiero hacer un vino, ¿no? Entonces el vino pues tiene que esperar, ¿verdad? Sí, se demora más tiempo y es un proceso de mucho más elaboración. Hay una parte, pues interesante, Daniel, bueno, publicaste el año pasado esta novela Morena del Mar, una edición que se publicó con el Ayuntamiento de Torreón, pero ahorita obtienes un premio de poesía. Hay una cuestión, digamos, la poesía no goza de la popularidad que debería, es decir, la poesía es un género castigado, las editoriales privadas no le entran a la poesía, es decir, se tiene que recurrir cada vez más a los concursos de poesía, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? Sí, bueno, yo publiqué que fue en el 2007 un poemario titulado Una costilla de la noche, entonces, este, no, quizá no tuvo, no ha tenido tantos lectores como por ejemplo la novela, ¿verdad? Es más fácil para el lector, me parece, adentrarse en la narrativa que en la poesía, ¿verdad? Y, por otra parte, bueno, el premio, este premio de Clemencia y Saura, pues, viene a darle un empujón a este trabajo poético que tenía ahí un rato ahí roncando en el cajón, ¿verdad? Y porque no sé de qué otra forma lo hubiera podido sacar, ¿verdad? Quizá, este, bueno, hay que tocar puertas, ¿verdad? Las editoriales y todo, pero, pues, es una ventaja, pienso yo, este, no sé cómo va a ser a la larga, pero pienso de momento que es una ventaja que este poemario ha nacido, como se dice, ¿verdad? Con torta bajo el brazo, ¿verdad? En tu experiencia, Daniel, ¿qué te ha resultado más fácil? Estar en la narrativa, construir las imágenes poéticas, ¿cómo es tu trabajo, digamos, creativo en los dos campos? Bueno, yo empecé adentrándome más en la poesía, he escrito, bueno, muchos poemas, de hecho, el libro es delgado, me sucedió una cosa, ¿no? Que conforme pasaba el tiempo, en lugar de engrosarse, yo lo iba talando, ¿verdad? Entonces, me angustiaba un poco de que se iba adelgazando, adelgazando, bueno, finalmente se hace, este, una purga, ¿no? Y algunos poemas se decide que se queden guardados en el cajón y que sigan durmiendo ahí indefinidamente, ¿no? Llegó un momento en que yo sentí que debía dar el brinco a la narrativa, entonces, la verdad es que lo hice con bastante gusto, con bastante placer, lo he disfrutado mucho, el acto de escribir narrativa, y de pronto, este, otra vez siento una especie de cosquilleo de nostalgia por el poema, que digo, ¿qué ha pasado? Que he tenido un poco abandonado al poema por atender la narrativa, ¿no? Entonces, recién el año pasado como que hice conciencia que estaba un poco abandonado el acto de escribir poemas, y otra vez empecé ahí, por ahí tengo algunos borradores también, y lo he retomado, ¿sí? Pero, digamos que estoy dividido entre los dos, porque lo que ocurre, pienso yo, es que el poema, el poema no deja de tener un golpe de suerte, ¿verdad? El poema es un instante, es una, es algo breve, ¿sí? Que contundente, que golpea, o sea, es un golpe, ¿sí? Y pues la narrativa implica muchas horas de escritorio. Sí, es una ensalada, ya más, adresada, más. Sí, o sea, este, el escritor cubano, ¿no? Pedro Juan Gutiérrez, ¿no? Dice que la narrativa no es para los vagos, ¿verdad? Hay que sentarse, sentarse, estar ahí, ante la cuartilla, corrigiendo, escribiendo, reescribiendo. Bueno, Morena del Mar es una historia de amor. Sí. Es una historia de amor, básicamente con muchos tintes laguneros, digamos, escrito en un paisaje lagunero, con un aroma, digamos, regionalista que es de acá. Por ejemplo, ¿cómo alejarse de toda esta gran prosa seductora que hay en torno a la violencia, en torno al narco? Porque de repente como que fue un tema que se volvió muy seductor en la literatura y que permite incluso vender muchos más libros que los que podría vender una historia de amor, ¿no? Ajá. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo lograste convencerte de ese proceso? O sea, el narcotráfico y la violencia ha superado absolutamente a la literatura, ¿verdad? Yo realmente no me he metido a escribir sobre ese tema porque pienso que es demasiado complejo, ¿verdad? Demasiado. Yo leía de Enrique Cerna, ¿no? Uno de los escritores más grandes vivos de México que dice, no, pues que hay ahí un filón de oro, ¿verdad? En ese tema del narcotráfico. Incluso en una entrevista decía que él se sentía un tanto, no sé si decir, sentía que lo sobrepasaba el tema. Yo realmente, no, evidentemente no me siento con la capacidad de sentarme a escribir sobre eso porque pienso que es un mundo del cual solamente conozco la cáscara, ¿verdad? No sé qué hay en el interior de esa fruta echada a perder, ¿verdad? No lo sé, o sea, todos lo intuimos, lo sospechamos, pero a ciencia cierta, ¿qué ocurre tras bambalinas de ese tema que es el narcotráfico? No lo sé. Y que además de repente se corre el riesgo también de que cuando se aborda de manera periférica, pues no se satisfaga completamente al lector, ¿no? Sí, sí, creo que el periodismo lo ha hecho bastante bien, ¿verdad? El abordaje de ese tema. Entonces, de entrada, pues, o sea, respecto a ese tema hay una serie de aberraciones, ¿verdad? Que el periodismo ha narrado, nos ha sorprendido a todos y que cómo llevarlo al papel sin que suene fingido, o sea, que tenga un poder de persuasión, que suene verídico y porque además es un tema que todos hemos tenido a flor de ojos, ¿no? Este, en la calle, todos conocemos a alguien que le ha ocurrido algo, este, pienso que es muy difícil, es muy difícil llevarlo al papel, es un tema muy complejo, ¿verdad? Incluso yo escuchaba de algún escritor, ¿no? Que dice, no, es que no se ha escrito la novela del narcotráfico, ¿no? Sí, sí. O sea, hay novelas sobre el narcotráfico, pero la novela del narcotráfico no se ha escrito aquí en México, no sé, no sé si sea que no la he leído, ¿verdad? No, digo, aunque han habido casos extraordinariamente generosos para la literatura como los de Elmer, no sé, Elmer Mendoza, Luis Humberto Crossway que han hecho un papel importantísimo abordando el tema de manera certera, literalmente hablando, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, tú te apartas de todo ese mundo que pudiera resultar seductor para alguien que está construyendo ficción y te concentras en una novela, en una historia de amor. Es un tema que me ha costado abandonar, ¿verdad? O sea, es un tema recurrente, ¿verdad? Es un tema universal. Insidioso, ¿verdad? El que muchos han escrito. Sí, sí. Y bueno, aparte es también una de las médulas de la literatura, ¿no? O sea, no se puede dejar de lado, ¿no? ¿Cómo ignorarlo, no? Este, si todos lo disfrutamos, lo padecemos, nos desquicia, desquiciamos, este, nos obsesiona, lo queremos olvidar, no nos abandona, no lo abandonamos, este, y bueno, a veces sí digo yo, bueno, pica piedra por otro lado, ¿no? Pero regreso, ¿no? Regreso, este, y bueno, es la sal, ¿no? Es la sal, la pimienta del aire que retiramos, ¿no? Sí. Oye, Daniel, volviendo a, a un poquito al premio, al Clemencia y Saura de Mazatlán, ¿crees tú que, por ejemplo, este premio, uno de los premios importantes de la poesía en México, te permita también llegar un poco a más público, te permita, digamos, ya que el premio toque propiamente las puertas de otras editoriales? ¿Crees que pueda ser una plataforma importante en tu carrera como escritor? Bueno, en realidad, este, me gustaría que ocurriera, ¿verdad? Tengo, no sé, a lo mejor más de 15 años picando piedra un poco en la, en el anonimato, en la oscuridad, o sea, mucho, mucha sombra, ¿no? Como dicen los boxeadores, ¿no? Entonces, este, de pronto, el año pasado me subí al ring, por decirlo así, con Morena de Mar, y ha habido dos o tres lectores a los que les ha agradado, y bueno, ahora este premio, ¿verdad? No, no es mi interés personal estar en el, en el aparador a mí, ¿verdad? O sea, pero, lo que, o mejor dicho, lo que me interesa es, es que sí que el libro, sí me gustaría que el libro llegue a alguien, ¿verdad? Igual... Sí, posicionó la obra más que el autor, ¿no? Sí, 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 definitivamente, absolutamente. Hay mucho trabajo atrás, ¿verdad? Y no sé por qué, no termino de explicármelo a mí mismo, no me gustaría que ese trabajo se pierda, no sé por qué, no sé, ¿verdad? Este, entonces, de pronto, este, el, te digo, el sábado que recibí la noticia, pues, este, me infarté a medias de alegría, y, y eso es lo que he estado pensando, o sea, es probable que, que este libro, este poemario que, que ganó, pues, eh, ya abrió una puerta, ¿verdad? Ya abrió una puerta, y, pues, ojalá que, que... Que sea la llave para abrir otras. Sí, sí, sí. Pero bueno, además, siempre hay inseguridades en la carrera, siempre hay inseguridades respecto a los textos, respecto a la obra, pero, bueno, cuando un jurado de mucho prestigio, también un jurado muy bien constituido, dice que tu trabajo es bueno por X o Y razón, y que además esa creadora un premio tan importante, como que ratifica que vas como por un buen camino, ¿no? Sí, bueno, este, eh, el jurado, por ejemplo, en este caso estuvo conformado por Blanca Luz Pulido, Héctor Carreto, y este Francisco Segovia, ¿verdad? Hijo de Tomás Segovia, ¿verdad? Entonces, este, pues, estoy deslumbrado también por otras partes, ¿verdad? Todos pertenecen al Sistema Nacional de Creadores, ¿verdad? Se recibieron, eh, como doscientos ochenta y tantos trabajos. Sí, a fin de cuentas, este, entraron ya al certamen 199, ¿no?, que son los que cumplieron con los requisitos, y de entre esos, 199, pues, tomaron en consideración el poemario que escribí, ¿verdad? Y, ¿cómo decirlo? Pues, me siento todavía un poco así como que aturdido, ¿verdad? O sea, que todavía estamos haciéndote toda la entrevista post-impresión, ¿no? Sí, exactamente, sí. Todavía con las primeras impresiones. No, Daniel, pues, la verdad que muchísimas gracias por haber aceptado aquí la invitación, por tenerte aquí a través de la ventana de Siglo TV, del Siglo de Torrión, y, pues, esperamos que sigan cosechando éxito. ¿La novela dónde la pueden conseguir, Daniel? La novela, bueno, se estuvo obsequiando el año pasado, este, Dirección Municipal de Cultura la estuvo obsequiando el año pasado. Yo todavía tengo algunos ejemplares, este... ¿Tienes algún contacto, alguna página de Facebook, Twitter? No, ni, todavía... Todavía estás, todavía eres apartado. Pueden enviar una señal de humo a mi correo electrónico, que es viejodongato, arroba hotmail, y, este, yo les puedo obsequiar una, ¿verdad? Ah, muy bien, pues, ahí están, amigos cibernautas, Daniel López, un joven escritor que ahora es ganador de uno de los premios más importantes de poesía, el Clemencia Isadora de Mazatlán, que precisamente se va a entregar en el marco de los Juegos Florales de Mazatlán, que, bueno, es una actividad cultural bastante importante en el norte de la República. Como todos los jueves, amigos cibernautas, se despide de ustedes su servidor, Johan Uribe Jiménez, no sin antes dejarle mis puntos de contacto, mi Facebook, Johan Uribe, y a través del Twitter en arroba Uyohan. Hoy desde el foro de Siglo TV, mañana desde cualquier otro espacio cultural de La Laguna. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti, Johan, y al Siglo.